¿Qué tal un trago? Ah, a propósito. Me encantada de conocerle. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡La mar! ¡Sal de ahí! Oh, oh. ¿Va todo bien otro Kleiner? Ah, hola Alex. Bueno, casi bien. La mar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... ¡Mi madre! ¡Gordon Freeman! ¿Eres tú, verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. ¡Tonte días! Tu talento supera tu encanto. Veamos si funciona, ¿vale? ¿Y bien está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes. Viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día morable. Vamos a entrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque... todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? ¡Dios! Es verdad. Casi lo olvido. Barney tece dolor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. Allá vamos. ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡La mar! Ahí estás. ¿No te habías librado de esa peste, eh? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. En vano. ¡Quítamelo de encima! Aquí, bonita. ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, la mar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. Sí. Más si tenemos suerte. Barney. ¿No te gustan los animales? Ábrate con mucho ojo. Gordon, adelante. Ahora ponte el traje. Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos, los guantes sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. Vaya por Dios. Vamos. Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos, reabastezo el traje, Gordon. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entretanto, empecemos la función. Me's notificado el traje de protección. No hay tiempo para obtener. No hay tiempo para que usman. Me quiera desalubes, vamos. Un marchión de paz para queenhagen... Más de tu geladera. No hay tiempo para que quédate ganar. charlo. Explorando el traje de protección. No hay tiempo para que quédate. Alaw, el traje de protección. Alaw, el traje de protección. Alaw, el traje de protección. junto al panel de allí y esperan a mis indicaciones. Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, Eli. Esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es que pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la variedad en la base C, Y, L, G, la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podrían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí! ¡Sobre ese gato! Iniciando en 3, 2, 1... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Ah, doctor, el enchufe. ¡Ay, Dios! Tienes razón. Gordon, ¿puedes activarnos? ¡Este mismo, Gordon! ¡Excelente! ¿Accione Gordon el interruptor? Gordon, sigue recto. ¡Muy bien! Secuencia final. Iniciando ahora. No puedo mirar. Vale. Bueno, ¿ha funcionado? Mídralo tú mismo. ¡Eh, doctor! Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! Buen trabajo, Isaac. El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora traigamos a Gordon. Tiene razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. Buen trabajo, Gordon. Le has dado al interruptor. Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. Hey, gracias. Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. Que ya va siendo hora. ¡Ah! Una vez esté instalado en el transmisor, podremos empezar. No podemos seguir hasta que estés en el teletransportador, Gordon. ¡Ah!